Música Un artista que también nos llega desde Córdoba, desde nuestra capital y que nos canta en primer lugar una copla compuesta por nuestra paisana María del Mar Prat, que lleva por título Que las coplas no se venden Fuerte el aplauso para recibir a la guapísima Isabel María, España Música Hay quien con dinero compra prestigios, fama y favores Y hay quien es tan prepotente que piensa pobre inocente que puede comprar amores Cuando ya tu amigo mío, mi amigo ha enseñado el tiempo y tú tienes que aprender Y escucha sin traña mía, ay tú trae esta vida que no se puede entender Que las coplas no se venden Que paso de mano en mano toda la fuerza no vea No tiene precio ni duerme, ni duerme de boca a boca y ninguno se las vea Las coplas son los hombres, romances de valentía, son líneos, bebé y arena Son las coplas de alegría, cuchillitos de agonía, ya hay pena, penita, penas Dime quien le pone precio a un lucero y a una espledia y a un cariñido verdadero Dime quien sabe cuánto vale, cuánto del alma te sale, un suspiro y un te quiero Dime cuánto vale un beso, una sonrisa de un niño y el viento del cristal Anda dime vida mía, cuánto vale la alegría y cuánto vale una copla Dime cuánto vale una copla se vende Que pasa de mano en mano como la falsa mía, no tiene precio ni duerme de cuarte boca a boca y ninguno se las vea Las coplas son los verdes, romances de valentía Son lirios de mi arena Son las coplas de mi alegría, un chidito de mi agonía Y hay pena, pena, pena Las coplas son los verdes, romances de valentía Son lirios de mi arena Son las coplas de mi alegría, un chidito de mi agonía Y hay pena, pena, pena Las coplas de mi alegría, un chidito de mi alegría